Trabajar con perros es para mí lo más grande que hay, son lo más bueno que hay, son más que amigos, compañeros. No sé, no tengo más para decir. Es muy fuerte estar en un grupo, tan buena persona. Trabajar con ella, perdón por la emoción. La unidad se crea en el 2013 con un perro donado de tres años, que era un pastor sable, un ovejero sable, que era Fox. Contra todos los pronósticos, porque ya era un perro grande, que ya no se podía educar ni adiestrar, y que era mordedor y agresivo, fue uno de nuestros mejores perros. Después llegó Kiara, que está allá, otro ovejero sable, ya está por cumplir diez años. Ella es adicta a las caricias, al juego, más allá de la edad que tenga, que ya está llegando los diez años. Ella quiere seguir jugando, todo el tiempo, no se cansa de eso, y eso es buenísimo con ella. Te despertás está ahí, te acostás está ahí, siempre, siempre acompañándote, es una genia. Y está próxima a jubilarse, y para eso vamos preparando a Lobo, que va a ser el encargado de buscar personas muertas. Yo soy el guía de Lobo, es un perro en adaptación, que, bueno, estamos trabajando en lo que es obediencia. Él es un pastor suizo blanco, de año y medio. En el caso mío me tocó Bruce, que es un macho, un ovejero alemán, está orientado para lo que es personas con vida. Y todo esto, tanto la obediencia como la búsqueda a través del olor, se va generando en la primera etapa un poquito con lo que es alimento y caricias o cariño. Y después ya se empieza a lograr con un juego. Hay un momento donde el guía tiene que luchar mucho con la frustración. Esto de prueba y error, obviamente, hay que generar que surja esa intensidad del can, del perro, de tu compañero. Forma de entrenamiento. Y mediante el juego, porque para ellos es un juego todo lo que hacemos, así que mediante el juego, él tiene un mordillo o una pelotita. En el caso de ella, se utiliza un pseudo olor que es similar, se asimila mucho a lo que es el resto humano y bueno, se esconde y si encuentra se lo premia. Que lo que ella quiere es el premio, el juguete. Entonces se va a esmerar por encontrar y se lo premia. Esa es la forma correcta de trabajar con ella. Ellos lo hacen con calidad de trabajo, porque están disfrutando de lo que hacen. Todo lo que vayan a hacer, lo hacen justamente porque al final de cada ejercicio van a recibir su recompensa, que es jugar con su compañero. ¿Y ahora después de la jubilación ya hay fecha para ella o no? Todavía no, no quiero ni pensar en eso, pero bueno, lo bueno, lo que me alegra es que va a quedar conmigo, va a quedarme en mi casa, va a seguir teniendo vida de perro, digamos, pero ya no va a salir a intervenciones. Qué mejor que saber que tenés un elemento más, que es tu compañero y que puede contribuir dentro de la tarea diaria a también salvar vidas. Para mí es muy emocionante, muy emocionante poder tener esta responsabilidad y que podamos ser útil para la comodidad, porque esa es la intención.